Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre he estado ahí Ahí Yo siempre he estado ahí Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Donde estabas tu en el principio Donde estabas tu en el inicio Donde estabas tu cuando yo estaba formando Donde estabas tu cuando yo estaba preparando Los mares, los cielos, el sol y la luna Es que mucha gente lo sabe Todo lo que yo he hecho por ellos Mira para arriba, mira para abajo Y ahí yo estoy Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre he estado ahí Ahí Yo siempre he estado ahí Ahí Donde estabas tu cuando me entregaron Donde estabas tu cuando me abofetearon Donde estabas tu cuando me escudieron Donde estabas tu cuando me crucificaron Vine a servir y no a ser servido Y todo de mi solo fui herido Yo lo hice por ti para estar a tu lado Yo lo hice por ti para perdonar tu pecado Yo siempre me preguntaba Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre me preguntaba Donde tu estabas Yo siempre estoy ahí Ahí Yo siempre estoy ahí Ahí Me enviaron Para consolarte Estoy aquí Para ayudarte a controlarte De tu lado siempre estoy Para enfocarte Conmigo puede costar Para llevarte y guiarte Y esto es Crizo Junto a Marcos Oye Es que Dios siempre ha estado ahí